Bueno, para los turistas, como siempre, siempre tenemos algunas cosas nuevas. Este año incorporamos, en vez del famoso guiso de lenteja, incorporamos un guiso de cordero que el año pasado lo hicimos en el lago y funcionó muy bien y este año lo vamos a incorporar acá y ya ha tenido éxito, ya hace 4 o 5 días que estamos abiertos. Y después tenemos de todo, tenemos la gran cafetería, tenemos waffles, tenemos panqueques, tenemos sándwiches y después acá en la parte del salón de comidas tenemos todo lo que es minutas, lo que es milanesa, hamburguesa, sándwichería y ya es el tercer año que estamos con las comidas para celíacos y que hemos tenido mucha suerte, que ha venido mucha gente y ha encontrado eso que en muchos lugares no lo hay. Entonces acá lo tenemos, tenemos 5 o 6 comidas para celíacos que viene muy muy bien. ¿Los precios accesibles? Sí, los precios accesibles, digamos, hoy está, yo siempre comparo con lo de Esquel para no estar muy alejado, pero siempre tengo que pegarle una aumentadita de un 20 o un 25% en algunas comidas. Bueno, ¿y las expectativas para esta temporada? Mirá, yo creo que vienen bien, estas dos semanas de provincia estamos con un 50 o 60% de gente, pero ya a partir del 19 con las vacaciones de Buenos Aires, yo creo que ya hay un 90% de ocupación en Esquel. Bueno, solamente falta que vengan y que aprovechen la... Sí, yo creo que sí, incluso igual nos estará faltando algunas nevaditas que esta semana están anunciando un par de nevadas, así que yo espero que la gente que viene hoy que puede esquiar tranquilamente, vos estuviste esquiando ayer, así que la pasaste bien, así que realmente el que viene que venga a disfrutar, que realmente está bien, lo vamos a atender bien, la olla está preparada para todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.